Muy buenas a todos, seguimos con Carrión capítulo 2 Yo lo grabo todo de continuo ahí en varias ocasiones Me hice ahí un par de orillas y nos lo pasamos entero Escuchadme, capítulo 2, seguimos aquí con Carrión Con Carrión aquí a tope y la bestia roja La bestia parda del submundo Así que continuamos con el siguiente capítulo exactamente donde lo dejamos la última vez Vamos con ello, increíble Minar de uranio, estado seguro, sí, estado seguro Hasta que llegue yo Que reviente esto por aquí No por aquí nada Que habrá alguno, algo secreto, pero bueno Vayamos para allá Quebrantado Vale, a ver, con calma Come ahí, come ahí Despacito, con calma Ven aquí, ven aquí, hombre, tú también No ves que tengo muchas bocas que alimentar ¿Ya estaría? Venga Eso es Vale, vamos, 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 vamos Ok Esto por aquí, rico, rico ¿Ha disparado o es cosa mía? ¿Ha disparado? Ah, que está aquí disparándome este Ven, ven, hombre, ven Ven aquí, hombre Hay mucha boca ¿No podéis comer todas a la vez? ¿Tenéis que comer tú en una? Pregunto, no sé, vamos ¡Uh, uh, uh! Ahí, ahí, rico, 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 rico ¡Ven aquí, hombre! Vale Esto no son comestibles, ¿no? No, esto no son comestibles A ver, sub por aquí arriba Engancha ¡Oh! Que no engancha Sube, sube, hombre, sube Ah, claro Me ha cambiado la este Ya no tengo lo de la E No pasa nada Tú sigue comiendo Sí, esto es Ven aquí, hombre No te escapes ¡Ay! Que se escapa el hombre Que no ¿No puedo comer más o qué? Pagaremos grande, ¿no? Según coma Vamos Rico, rico ¡Vamos, Venom! ¡Come, come! ¡Come! Eso es Me los comería a todos No dejaría ninguno libre Carga, carga ahí ¡Uh! Vámonos Vale, creo que me faltaba ir A algún lado, ¿puede ser? Creo que me falta ir por abajo a algún lado Ok, quebrantado Unidad de estación Cerrada Vale, vamos a ver Por abajo Creo que se me ha escapado Esto, nada Pues... ¡Ahí estamos! Ahí estamos Perfecto Ah, vale Esto es para llegar aquí rápido Unidad de contención A ver, ¿dónde estamos? Minas de uranio A ver, ahora Vale Vale, sellos Biomasa Me falta unidad Vamos a ver qué encontramos Ok Tengo que llegar al otro lado Lo que no sé es cómo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos Vale, vale, vale Vale, vale La primera zona La que no me dejaban pasar antes Ahora sí Vale, nada por aquí Nada por allá Pues para abajo, ¿no? Quitamos esto Y nos colamos Ahora sí Vale, comí un poquito ¡Ay! Vale, ok Somos enormes ya, ¿eh? No me voy a conseguir Empezar por aquí Calma, calma No vayas tan deprisa Depositar biomasa En el agua ¿What? Hola Vale Vale He depositado biomasa Me he hecho más pequeño Y lo de la M Ha cambiado Vale Puedo depositar biomasa Para abrir eso Agarre y consume la crisálida Vale, vale Y me vuelvo a hacer más grande Ok, ok, ok Y nos colamos Vale, vale, vale ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me puedo dividir El bicho que... ¡Madre mía, madre mía! ¡Venid aquí! ¡Informáticos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¿Dónde va ese? ¡Ven aquí! ¿Dónde ibas tú? Ahí estamos Ahí Come, come ¡Ah, biomasa! ¡Ah, biomasa! ¡Mmm! ¡Rico, rico! ¡Mmm! ¡Biomasa, biomasa! ¿Y qué hago aquí? ¿A todo eso? ¿No puedo hacer nada? ¿Solo comer y comer y comer? ¡Rico! Ok, vamos para allá Me he colado en la oficina ¿Aquí me puede colar? Sí Otra puerta Salga a la derecha ¡Perfecto! ¡Y! Ya ves ¡Reventando! Esto va fluidísimo Esto va fluidísimo Ok Vamos a guardar Ahí estamos Menudo biomás estoy hecho ¡Vamos por arriba! Venga ¿Quién dijo miedo? Espera que te voy a hacer toda la trama ¡Uuuh! Que me ha hecho a mí toda la trama Bueno, 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 bueno Qué espectacular, ¿no? Cómo me han puesto, ¿eh? Vale, calma, 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 calma Ahora, 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 vale Me ha costado un poco, pero vale, vale, vale Recupera, recupera, biomasa Recupera, hombre Estos no son muy comestibles, ¿no? Solo la palma ni ya está Vale, 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 vale Entra por ahí Entra por aquí Vamos Vamos a recuperar biomasa Por arriba hay un tenedor de estos ricos, ricos Ven aquí, no puedes escapar Ven aquí, que tengo que hacerme más grande Venga, para adentro Nuevo habilidad Localizar cadáveres Vale, unidad de construcción Uno de nueve Vale, esto es localizar cadáveres Perfecto Arriba a la derecha Pero por qué no se puede ir, ¿no? A ver, eso es Vámonos Y esto necesito la otra habilidad Cachis Esto es el más grande para poder avanzar Vamos para abajo Vamos a hacernos más grandes Por ejemplo Vale, por la puerta ir a la otra puerta Con lo cual Si yo Me voy aquí a guardar Y me recupero Eh Ah, eso es, eso es Vale, buenísimo Ahora sí que sí Vale, aquí puedo depositar bien más En caso de lo que necesite Y por aquí me cuelo Ahí estamos Vale Y aparezco aquí, ¿no? Frontera, desiertos Ok Vale, todo desbloqueado Para arriba Aquí hay mucho que comer Vale Eso no se rompe Uh Ojito, ojito, eh Eso duro, duro como las piedras Vale, he estado seguro Bueno, ya haremos que sea menos seguro esta zona Estoy recargado Ah, no, lo he recargado entero Vale, depositar biomasa Ole Vale Activo eso Ajá Y me meto por aquí Bueno Bien Vale Alerta, alerta, alerta La masa está aquí Y se acerca Madre mía Soy enorme Esto ¿Y esto qué es? Fuera, fuera ¿Qué es eso, loco? A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Con calma Con calma ¿Cómo destruyo eso? ¿Dónde me, dónde ¿Y dónde meto yo eso? Cuidado, cuidado Cuidado ahí, cuidado ahí A ver ¿La puedo coger? Madre mía Que la has tallado Lo he reventado Mantener la calma y continúa Perfecto Mantener la calma y continuaré Por abajo Colarse Agua Vale Vamos a ir de momento Por arriba Eso, eh Ah, y vuelvo aquí Vaya, por Dios Vale, vale, vale Aquí vuelvo, ¿no? Ok, ok O sea, tengo que ir por abajo Tengo que ir por el agua Vamos por el agua Bueno, me puedo colar aquí Tenemos un fragmento más De lo nuestro ¿Qué pasó? A ver Entraron en un complejo Examinaron Había muestras nuestras Al parecer O algún musgo verde O algo similar Era verde Era verde Era de su color, ¿no? Ok, entramos dentro Vale, avanzamos Mucha tela araña Vamos, muchachos Otro cadáver Causa de la muerte Tramotismo carnal severo Vamos, que le dieron Un golpetazo en la cabeza Que no se pueden imaginar Ok, bajamos para abajo Le dieron un zabatiuska En la cabeza Que vamos, fliparon Ok Eso es ¡Vámonos! Vale Podemos bajar Pero no podemos hacer nada aquí Así que habrá que interactuar con algo Los otros se han quedado atrás, ¿eh? Miedo me da Vale Pues imagináis que somos nosotros Que el bicho se apoderó ¡Uy! Examinaron, examinaron Que casi te tiras ahí A la palanca le falta una barra Ya ¿Y qué hago con la vida? ¡Salta! ¡Salta! Casi Bueno, me lo has dejado caer Eso está bastante bien Continuemos Vale Por arriba Hombre, que digo yo Que no sé si es necesario Que me hagan avanzar tanto Vale Necesito Ah, vale Por aquí abajo ¡Up! ¡Up! Ahí estamos Vale ¡Uu! Aquí ya hay restos nuestros, ¿eh? Del bicho Pegajoso Piscoso ¡Uu! Restos Calcificado de una entidad ciclópea De origen desconocido Y tú te acabas de bañar en ella Así como el que no quiere la cosa Cualquiera lo haría Una sustancia desconocida Y meterse en mitad de todo Es increíble Investigadores a tope Vale Ok Perfecto Tiene fuerza el tío, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos con la vida? ¿Buscamos la palanca? ¿Buscamos algo? ¿O qué hacemos? A mí me lo explicas Crack Ajá Vale Estoy empezando A pensar Si yo vengo por aquí Espera, espera, espera Si yo vengo por aquí Me bajo por aquí No, aquí no puedo subir, ¿no? Vale, casi Ok Sube Eso es Pues necesitamos un Una barra de vuelta Al principio Estroteamos clarísimo Pero le hace falta una barra, dice Que sinceramente no sé dónde está Corre No, no llegas Ok No sé si por aquí baje antes o no Yo creo que sí Si no podemos ir por arriba A ver Vale Tengo que encontrar la palanca esa Famosa Sube crack Es que no encuentro nada por aquí No se mueve Ok Entonces bajo por aquí Vale Ahora sí me ha dejado poner Ok, ok, ok Bien Podemos pasar Pasarela Cadenita Tira de la cadenita Se abre la puerta Enorme Y todo para adentro Ole Así somos nosotros Ingeniería agronoma La de campo toda la vida Tira de aquí Uh Eh, perdona ¿Te puedes meter ahí dentro? No, no Venga, ya voy yo Vale Encontramos una muestra Y hasta ahí podemos leer ¿No? Se ha desbloqueado ahí Y se sube para arriba Con lo cual Lo tenemos que meter por aquí Sí o sí Perfecto Por ahí no hay nada Nos metemos para adentro Salimos aquí dentro Esto está tapado Por aquí Y rollo jungla ahora Puerta Vale Tenemos que dejar biomasa Para poder abrir eso Vale Dejamos biomasa Vamos a lo chiquitín Eso es Ven aquí Ven aquí Se nos ha cerrado ¿Vale? Por eso no he vuelvo A por la otra biomasa Ven aquí, hombre Nya, 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 nya Vale Puertas Empecemos Puerta número uno Uh El monstruo que come Y vuelve a comer Para hacerse grande Y feliz Soy yo Rojín Venga Siguiente puerta Vámonos La que les he liado Venga Ahí Venga Un poquito de aquí Un poquito de allá Eso aquí Eso allá Y ya vuelvo a ser enorme Yo no puedo estar sin él Allá, allá Ahí estamos Para adentro Está espectacular hecho Otra zona más Que aquí Interrumpimos Venga Vamos a invadir La legión con esto Ok Jardines botales Madre mía Pero si soy enorme Esto no se puede hacer nada Con él Y esto tampoco Esto es una puerta No puede reventar la puerta ¿No? ¿Te imaginas que de repente Puedo reventar puertas? Un tío armado con pistola Son trampas ¿Eh? Con sensores A ver Piensa luego Existo A ver Esto no se puede hacer nada Si yo vengo por aquí Esto está Achapado Tiene que haber Un punto de inflexión Aquí arriba Ahí Rico, rico, rico Vale Abrimos la puerta Arriba a la izquierda Perfecto Eso es Y nos metemos por aquí Luego sigo comiéndome Ñam, 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 ñam Vale Abrimos Esta puerta Perfecto Vale No me puedo ir Ahora me puedo ir Vale Ok, 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 ok Nos venimos por aquí Vale Arriba a la izquierda Se había abierto Eso Como un volado ¿Eh? Pues ya estaría Un toquecito Y todo es para nosotros Vamos para abajo Yep Un momento En un momento En un momento A ver Vamos a hacerlo bien Con calma Tú ven aquí Que te como Eso es Tranquilo Crack Que te como Bueno Pues ya estaría ¿No? Tritulado Este fuera Dar un par de bocaditos Ahí Es que es un Tengo la boca tan Tan La punta Que no lo veo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo A ver que entramos A ver que entramos Como lo miras Nanananananananananananananananana En la selva Uh, espera, espera Estamos en la selva Selva Venga, crack Ojo Primer trocito De la puerta Impresionando ¿Lo visto? Aún no me voy a comer Un bocado Va a ser rico, rico Que no entré ni por la pantalla Vámonos Vamos a ver si os avanza de nuevo Guajaja, ojo, espera, que no avanza tanto Hola, con fuego y todo Crack, anda, vente, vente para acá Pero que haces con la vida A ver, por un lado O por otro, pero, ahí Vale, así Te lo comes, eso es Eso es Espera, vente por aquí A ver, ahí Come, 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 come Ahora come Que rico estoy Tengo que rico están Toma, hazme la bombilla, todo Ahí, ahí, a comer, a comer Por arriba, hemos dicho, por arriba Tengo ahí un cuerpecillo que he visto, pero bueno Un tentempié para luego Por aquí subimos, bajamos esto Como he visto, eh, increíble Vale, se nos abre otra compuerta Vale, creo que tenemos Dos caminos más por los que ir Este también, para arriba Uh, ¿qué es esto? Vale, creo que ya me he cargado una A ver, que subas para arriba A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Porque había tres por lo menos Una, dos Y tres, ¿no? Eso es Cógelo Súbelo para arriba Espera, 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 espera Que se me complica, espera que se me complica Quieto, 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 quieto Ahora, 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 ahora Vale Ojo Hay que dar último aquí Venga, sí, sí, sí Espera aquí Vamos a por él ¿Quién dijo miedo? ¡Va, a por él! ¿Qué somos? Espérate que lo mismo Me sale caro y le voy a por él, eh Ven, darte la vuelta Ah, por ahí no puedo Uf, estoy a tres de vida, eh Pues de ahí Ahora Pero es que Tienes que lanzarlo Eso es Y lanzarlo otra vez Y lanzarlo Pero lanzarlo Lanzarlo con ganas ¡Támpalo! Vale, 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 vale Uf Me he llevado lo mío, eh Pero me he cargado a los tres Vale, puedo ir por arriba Y también por la derecha A ver, cuidado Que necesito comer ahora rápido Eso es ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh Madre mía, un poquito de agua Un poquito de De agua ¡Me han chambusquino!